El suministro y puesta en marcha de 382 bicicletas, así como la construcción de ocho estaciones para su uso, que favorecerán a seis instituciones educativas y gubernamentales de la capital nariñense, hacen parte del proyecto de Victoria Temprana Eje Precursor de la Movilidad en la Ciudad de Pasto, que fue presentado en el marco del programa Ciudades Energéticas, liderado por la Embajada de Suiza en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía a través de la Unidad de Planeación Mineroenergética, junto a la cooperación de la Alcaldía Municipal. El proyecto implementará ocho estaciones de parcaderos con recarga de energía solar para 382 bicicletas, 160 de estas son eléctricas y 222 son convencionales. El aporte del proyecto será significativo en cuanto a la reducción de emisiones, un poco más de ocho toneladas de CO2 mensuales, es equivalente al uso, el promedio de uso de una bicicleta en la Ciudad de Pasto y que apuntamos que por cada bicicleta que se use anualmente todo usuario pues mitigue a razón de 0.26 toneladas de CO2 por año. Ser primeros en Colombia y en Latinoamérica en la implementación de este sistema de transporte fundamental son inversiones que con cooperación suiza están por el orden de los 1.500 millones de pesos, unas bicicletas que pueden ser monitoreadas, que tendrán el impulso de un motor con energía eléctrica y fundamental que las instituciones educativas, las universidades, la normal nacional pueda hacer utilización de estos vehículos. Yo creo que ya tenemos una buena solución y yo estoy muy 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 feliz que hoy día es el día del inicio oficial del proyecto porque al final del día se puede discutir mucho, lo más importante es que tenemos algo concreto para que también haya un beneficio concreto para la comunidad. Por su parte los rectores y los colectivos de bisusuarios destacaron el compromiso de la administración local por apostarle a estos programas que impactan de manera positiva en la movilidad y el desarrollo de la ciudad. Pues es importante la decisión del alcalde para apoyar este proyecto y yo creo que es importantísimo, si la administración y si el alcalde realmente no tienen voluntad política este tipo de proyectos no se pueden ejecutar. Lo importante es que este proyecto está articulado con la política de movilidad para este tipo de elementos como son las bicicletas que está propiciando la alcaldía del municipio de Pasto. Así que desde la Universidad Cooperativa de Colombia apoyamos totalmente este proyecto y agradecemos el que se nos haya hecho partícipes de él. Representantes de Bicycle Capital, firma que se encargará del suministro, operación y mantenimiento por dos años de las bicicletas, se refirieron a sus características técnicas para que los viciusuarios puedan movilizarse de manera segura y cómoda. Las bicicletas van a venir con una campanita, van a venir con una parrilla, luces delanteras y traseras para que las personas se puedan desplazar a la noche, el marco va a ser de aluminio, el rim va a ser 26, van a venir dotadas de guardafangos, guardacadenas para que las personas no tengan problema si llueve o cosas así por el estilo. Vienen con una tecnología que es Stop Up Flat, que es un sistema anti pinchazos, las bicicletas no se van a pinchar porque vienen con una espuma por dentro, entonces no se van a pinchar. El mínimo vital de agua ya es una realidad en pasto. Más de 2.240 familias en condición de vulnerabilidad ya están recibiendo de manera gratuita 5.000 litros de agua potable mensualmente. En los próximos meses, este número de familias seguirá creciendo. Con el mínimo vital de agua, alineamos los costos de las familias más necesitadas y les entregamos agua suficiente y de calidad, mejorando sus condiciones de vida. El mínimo vital de agua es posible gracias al haber recuperado a Empopasto como una empresa pública y haberla vuelto sostenible financieramente. Nos comprometimos a implementar el mínimo vital de agua y lo estamos haciendo. Le estamos cumpliendo a pasto. Le estamos cumpliendo a «G Himself». Gracias.